No, 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 pues ya la pembo Ahora, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Creo que es que va a rock y tenemos una buena persona de Bollywood que está rockando en el set. Estamos disfrutando y especialmente como cinematográfico, estoy disfrutando el tono de skin y todo. Gracias a todos por venir aquí. Me encantó grabar por esta canción cuando me fui a la primera vez por Mr. Rohane. Estaba un poco de miedo a ver si quiero hacer esta canción o no. Y luego me dejó escuchar las canciones y la canción. Estaba tan caliente que no podía decir no a esto. Y obviamente Ushra Utsab Mam, KK, están haciendo esta canción. Es solo que no podía decir no a esto. Y estoy muy emocionada de ver los resultados y es increíble. Es una canción increíble y obviamente, trabajando con Seju ha sido increíble. Y es un proyecto increíble que estoy haciendo y estoy muy emocionada de ver los resultados. Gracias por ver el video.